2, yo creo que con 3 ya está bien con 3 iguales dice considera la función derivable ¿por qué te dicen derivable? y no te dicen continua si, pero si es derivable ya tiene que ser continua si, sin embargo lo contrario no es verdad si es continua no tiene por qué hacer derivable uuuh, le pesa matemática te va a pegar tu informática menos mal que va bien preparado bueno esto va a pasar lo mismo que antes, ¿no? ¿no? tiene toda la pinta el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x f de 0 que sería aquí, sería b y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x por la derecha es muy fácil pero por la izquierda da elevado a 0, 1, 1 menos 1 es 0 y abajo 0 del tirón el hospital hago la derivada elevado a x, elevado a x menos elevado a menos x es menos elevado a menos x así que pongo aquí, así que pongo aquí un más y aquí abajo 2 y ya 0, 1, 1 más 1 es 2, 2 entre 2, 1 así que b vale 1 y ahora la derivo ¡ojo cuidado! la derivo o sea, aquí tengo que hacer la derivada, no el lópita que la gente se vuelve loca entonces la derivada es de arriba por el lado sin derivada por la derivada partido esto y aquí queda a entonces es el tirón pero tiene que ser que este límite este te sea igual a o sea que a va a valer voy a empezar aquí límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada que sería ¡ay! 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 abajo da 0 y arriba 0 0 ¿ahora qué? ¡cada! lópita venga venga derivada de este por este sin derivada más este sin derivada por la derivada de este más 2 por la derivada de este ¿no? 0 esto es 0 pero esto ya no es 0 esto es 4 da infinito no puede ser no puede ser en algo no hemos tenido de equivocar ah dios esto es menos ¿no? ¿no? entonces si es menos me quedaría me da igual pero aquí ya no me da igual ya da lo que tiene que dar esto esto es 0 esto es 0 y me queda la x se simplifica y queda límite cuando x tiende a 0 y esto si es 0 que vale 0 ala uno de abcd y esto es un poquito de ejercicio y esto es Gracias por ver el video.